Este es tu pueblo, este es tu pueblo Señor Siento las lluvias de tu amor, el viento de su gloria La presencia de Dios está aquí Siento las lluvias de tu amor, el viento de su gloria La presencia de Dios está aquí Cántelo A sober, a sober Señor Abre las puertas del cielo Siento las lluvias Siento las lluvias de tu amor, el viento de su gloria La presencia de Dios está aquí Señor Siento las lluvias de tu amor, el viento de su gloria La presencia de Dios está aquí Cántelo A sober, a sober Señor Abre las puertas del cielo A sober, a sober Señor Abre las puertas del cielo Una vez más A sober, a sober Señor A sober, a sober A sober, a sober Abre las puertas del cielo A sober, a sober, a sober Aleluya, a su ver, a su ver Me diré, enamoramos, a su ver Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Cántalo, cántalo una vez más Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Señor, as lloré, as lloré Queremos verte, mi bebé As lloré, Señor Me amas como padre, como nemano, como león feroz, como nave Con fuerzas me buscas Para abrazarme Vamos a cantar eso una vez más Escúchalo, escúchale las palabras Me amas Me amas como un padre, como un hermano Como león feroz, como nave Con fuerzas me buscas Para abrazarme Me mueves en tu amor Come on Oh ven Señor Oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Tu santo Ven, 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 ven Señor Ven, ven, ven Señor Ven, 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 ven Señor Derrama tu gloria Ven, 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 ven Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Queremos verte Señor Levanta tu gloria Levanta tus manos en ese lugar Hay algo está cayendo aquí Hay libertad ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¿Me amas? ¡Cándalo! Me amas como un padre ¡Cándalo! ¡Cándalo! Como un hermano Como un león Que rostro Con fuerzas me usa Para abrazarte Una vez más ¡Cándalo! ¡Iglesia! ¡Cándalo! Me amas Me amas como un padre Como un hermano Como un león León Como un padre Con fuerzas me buscan Para abrazar Muebles En tu amor Señor Necesitamos más De tu amor Queremos más De tu presencia Queremos más De tu presencia Levanten tu voz Continuar a hablar Al rey de reyes Aquí Era bajas Y me haré Oh Mire Que cielo Está aquí Hey Oh Señor La libertad En tu presencia Oh La libertad En tu presencia Levanten tu voz Cándalo 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 Levanten tu voz Levanten tu voz Levanten tu voz Oh Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Queremos más Más de tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas Me amas Me amas Como un padre Como un hermano Como un león Feroz Como nadie Con fuerzas Levanten tu voz Aleluya Levanta tus manos Refugio seguro La presencia de Dios Está aquí en este lugar